La carina folclórica mexicana lleva ocho meses presa por presunto tráfico de drogas, pero ella asegura que es inocente. La chica fue detenida en el aeropuerto internacional del DF cuando regresaba de Colombia, pues supuestamente encontraron más de seis libras de cocaína en su maleta. Los padres de la joven han iniciado una campaña en las redes para exigir justicia, asegurando que esa droga se la metieron a su hija en el equipaje, que la trataron de incriminar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está investigando si los derechos de la joven mexicana han sido violados o no. La familia también cuenta con el apoyo del rector de la Universidad Autónoma que ofreció su asesoría legal. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.